Señoras, señores, lunes de talento, ¿cómo están? Estamos con todo en esta primera entrevista que la verdad nos pone contentos, lo comentábamos antes de entrar al aire, porque es la primera vez que hacemos entrevista a un niño, pero gigante en talento. Señoras, señores, el joven, tengo que decir joven porque soy muy chiquito. Tadeo Bonavides, ¿cómo estás, Tadeo? Hola, muy, muy bien, muchísimas gracias, acá andamos. Con toda la actitud, ya te veo que es así. Sí, sí, como que tengo un exceso de adrenalina y de energía y todo. Qué bueno, qué padre. Señoras, señores, mi compañero, señor Leo del Arte. Hey, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido, mi querido Tadeo, a los sobrevivientes de una radio. Qué cool. Oye, qué padre nombre, está bueno, está bueno. Los sobrevivientes, ¿te gusta? Y no tiene que ver con la pandemia, ¿eh? Pues sí, ahora sí, en estas épocas sí queda, pero bueno. Nos queda, perfecto. Ahorita vamos a platicar precisamente de cómo sobrevivió tú, pero rápidamente, señoras, señores, Tadeo Bonavides, que pues eres finalmente un actor muy joven. Empezaste a los dos años, ahorita nos vas a platicar. A los tres. A los tres años, pero ¿cómo fue posible que tú a los tres años? Tengo aquí en mis notas que tu papá estaba dando un show, pues allá en un teatro en Estados Unidos y que tú hayas dicho, ya hablabas, que tú hayas dicho, yo quiero subirme, papá. ¿Cómo fue eso? Sí, yo empecé a hablar como a los dos años. No, como, o sea, como que ya tenía uso de razón yo. Ajá. Entonces, pues, tenía a mi papá la obra y yo le dije, papá, quiero estar. Y, pues, me hicieron un personaje. Obviamente no pensaron que lo iba a hacer y, pues, le hice y acá andamos. Y desde ahí empezó, ¿no? Imagínate. Desde ahí empezó todo. Imagínate cuando Tadeo tenga mi edad, va a decir, no, pues, tengo 65 años de carrera, ¿no? Sí, está cañón, qué bárbaro, qué impresión. Y, bueno, este, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando estabas en el teatro ya en Estados Unidos? ¿Ya hablabas inglés o cuál era tu diálogo? Era obra en español. Era, me acuerdo que hacía mini huicho, mini huichita domingas. Ok. O sea, sí, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que tenía un, una rutina, que yo salía, había un padre. O sea, bien, me acuerdo, hay un video en YouTube de toda la obra, que si lo quieren buscar, era 911, emergency. Ok. Y sí, era mini huicho. Eras un mini huicho. Era mini huicho domingas. ¿Cómo se siente ser, hablando de huicho domingas, que, bueno, para la gente que no sepa, tu papá es Carlos Bonavides, mejor conocido como huicho domingas? ¿Ya estabas tú a los tres años así, consciente de que, oye, mi papá fue un éxito en la televisión mexicana por haber... No, la verdad, yo no tenía idea. Me enteré como cuando, hasta que tenía siete años, de verdad. Siempre que le pedían fotos a mi papá, era como de... O sea, sí sabía que era actor, pero no sabía del premio mayor, no sabía de todo eso. Y luego ya le pregunté un día a mi papá y me explicó todo. Y yo como, ah, qué cool, qué bien, qué bien. ¿Y qué dijiste? Yo quiero. Yo quiero, yo también quiero. Muy bien. Padrísimo. Estoy cayendo. Ahí está, ya, ahí está. Oye, el debut, mi querido Leo, ya hablando, pues, de aquí de México, tu debut fue en Estados Unidos, pero luego ya acá en México, debutas en un programa que también me acuerdo que fue un trancazo, a ver si te acuerdas tú, Leo, se llamaba Sabadazo. Claro. Y ahí, ¿qué hacías, qué hacías, mi querido Tadeo? Pues, mira, en sí no fue lo primero que hice en Televisión Sabadazo. Me acuerdo que fue La Rosa de Guadalupe. Y, pues, ahí debuté técnicamente en Televisión. Y en Sabadazo, ahorita que dijiste eso, sí un poco de todo. Fui con mi papá a ser como juez de baile y también fui a contar unos chistes que ahí fue como la primera vez que hice comedia, entre comillas. Sí, pero sí, no sé. ¿Y qué tal eres para contar chistes? Bueno, ¿qué te digo? O sea, no, la verdad no me sé ningún chiste, pero pues... Pero eres bueno. O sea, los estudiabas, vaya, y ya los decías tú de esa manera. Sí, sí, los escuchaba, los escuchaba, los... Básicamente los leía, porque teníamos el teleporting enfrente. Entonces, pues, los iba leyendo, pero pues... Pues sí. Tienes que ser bueno para la lectura, ¿no? Sí, la verdad sí. De hecho, eso fue mi problema, porque yo leía, al principio leía muchísimo más en inglés. Y me costó empezar a leer el español. Y como vas a cierto ritmo, me costó y era como de, ¡ay, espérense, espérense! Y pues ya, poco a poco le fui agarrando el ritmo a todo y pues, ¿qué tal? Padrísimo. Bien, muy bien. Oye, también, o sea, en este programa de La Rosa que estabas mencionando, ahí fueron donde iniciaste tu carrera en la televisión. Pero, por ejemplo, de ahí despegas y empiezas a hacer más programas, empiezas a crecer un poquito más, te empiezan a ver, empiezas a estar en una mayor participación en la televisión. ¿Cómo fue para ti ese cambio? Porque finalmente estás, bueno, estabas muy chico. ¿Y cómo fue esa transición? Porque me imagino que tenías, no sé si tengas una rutina, no sé si ibas a la escuela o todavía no. Yo tomo homeschool desde hace muchos años, perdón, pero tomo mucho, bueno, no, tomo homeschool desde hace muchísimos años. Y pues, en sí, empecé en el CEA, ahí es una escuela de actuación de Televisa. Me acuerdo que le dije a mi papá, papá, quiero estar en el CEA, también le dije a mi mamá. Mis papás me dijeron, pero eso es solo para niños más grandes. Y les digo, no, ahí en la escuela vi en la tele que también era para niños. Y me dicen, ok, está bien, vamos a que hagas tu casting. Me quedo y pues ahí empezó todo. Estudié dos años en el CEA, me gradué y pues de ahí ya me fueron llamando para castings, programas, shows, todo eso. Así es. Nada más. Oye, ¿cuánto tiempo llevas tomando el homeschooling? Perdón, me quedo, Leo, porque yo pensaría, y de hecho en una de mis notas, de mis preguntas, te iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo vas con el homeschooling? Pero por ahora, precisamente en la pandemia, pero entonces, ¿ya eres experto en hacer este homeschooling? Sí, cuando, antes de la pandemia todo el mundo me decía, ¿cómo es eso? Ya las tenía que explicar, y ahora pues ya, todo el mundo ya sabe, ¿no? Pero yo llevo, pues, 6, 7 años en homeschool. ¡Guau! Fíjate nada más, ¿y en qué grado vas? Primero. ¿Primero secundaria? Sí. ¡Órale, qué bárbaro! Muy bien, ¿qué ibas a preguntarle? No, bueno, es que sí, ¿en qué grado va? Y, por ejemplo, ahorita con el tema de la actuación, ¿cómo es, por ejemplo, es una vida normal de cualquier niño normal o es diferente? ¿Tú cómo catalogas tu vida? Pues, obviamente, es muy, muy diferente por las horas que uno tiene que estar ahí, la vida te cambia, obviamente, te cambia brutal. Y, pues, la verdad, yo lo disfruto, disfruto hacer lo que me gusta. Para mí, esto ya es mi vida, lo quiero hacer toda la vida y, pues, pues, sí, eso te digo. ¿A qué hora te levantas, Tadeo? Pues, mira, cuando no tengo nada que hacer, por lo general, es que depende del día, como que no tengo una rutina estable y eso, antes de la cuarentena sí tenía una rutina estable. Pero, por la cuarentena, como que ya me era, pero, por lo general, me levanto como a las siete. Ok. Sí. ¿Siete a la mañana? Sí. Ok. Siete, siete y media, por ahí. Y, de hecho, hoy sí me levanté muy tarde. Bueno, me levanté como a las diez. Entonces, fue como, ay, ¿qué pasó? Ok. Pero no hay quien te despierte, no te molesta, no pasa nada. Nada, nada, nada. Ah, no, pues, a todo dar. A todo dar. Oye, tengo aquí mis notas que, antes de meterte fuerte, pues, a la actuación, ahorita tenemos que llegar a la familia de diez que ya van en la segunda temporada, bueno, tercera temporada. Pero, eh... Cuarta y quinta, ya hicimos cuarta y quinta. ¿Ya estás grabando la quinta? No, ya hicimos la quinta. ¿Ya hicimos la quinta? Ah, después, esperamos que para el próximo año sea sexta y septima. No te vayas a casar, no te casas en la sexta, ¿verdad? No. Oye, ¿qué onda con el YouTube? Estuviste ahí metiendo tu canal, ¿no? Pues, al principio sí, pero luego como que, la verdad, YouTube y todas las plataformas de redes sociales son un tema, le tienes que dedicar muchísimo tiempo. Ahorita, en lo que más me enfoco es en Instagram, en TikTok, Facebook. Pero, pues, YouTube sí era más complicado editar, grabar, iluminación, todo, básicamente. Entonces, pues, dije, pues, me voy a dar un break. Y, pues, sí, el otro día hice una encuesta en mi Instagram, puse, oiga, les gustaría que me abrieran un canal de YouTube y muchas personas votaron que sí, de hecho, votaron más de diez mil personas que sí. Entonces, pues, dije, ah, muy bien, pues, me voy a hacer. Oye, súper bien. ¿Dónde tienes más seguidores, mi querido Tadeo? ¿En Instagram o en TikTok? Pues, mira, en TikTok ahorita ya está difícil porque yo tenía una cuenta y me la cerraron. Ya van cuatro cuentas que abro y me la cierran. ¿Por qué? Que ahorita estoy viendo que, la verdad, no tengo idea, pero muchos de mis amigos que tienen TikTok y que son niños, se las están quitando. Ah, ok. Pero en Instagram tengo muchísimos más seguidores. Yo creo que debe ser eso, ¿no? Debe ser el tema. Porque tu papá también está en TikTok y tu papá tiene un éxito brutal. Yo he visto ahí que de repente haces algún TikTok con él, ¿no? Sí, de hecho, mi papá empezó en TikTok gracias a mí porque un día le dije, oye, papá, hay una plataforma que se llama TikTok, shalá, shalá. Y me dice, ah, a ver, ¿cómo está eso? A ver, lo quiero probar. Y me acuerdo que grabamos un videíto de diez segundos y tuvo casi medio millón de visitas. ¡Órale! Sí. No, bueno, nosotros no juntamos medio millón de visitas, ni Leo, ni yo juntos y la familia. No, padrísimo. Es que eso del TikTok tiene también su chiste, ¿eh? Y también tienes que tener, este, pues, cierto feeling porque en alguna ocasión lo platicamos igual con tu papá hace algunos meses, que inclusive le platicaba que escriben el guión, ¿no? Se ponen ahí, a ver, vamos a decir esto, vamos a decir el otro. Pero, pues, digo, prácticamente estás haciendo televisión corta, ¿no? Pues, sí, técnicamente ya es como una forma de comunicación donde te pueden ver un montón de personas. Y es como, pues, sustituyente de, pues, no sé cómo decirlo, pero, pues, es una plataforma donde te ven muchísimas personas. Y sí, mi papá a veces dice, a ver, ¿qué les parece esto? Lo cuenta y a mi mamá le dice, yo le digo, no, a ver, otro. Ok, ok. Y así hasta que sale algo bueno y ya, lo grabamos y lo subimos. Se practica la democracia, entonces, en tu casa, Tadeo. Sí. Para eso sí usamos mucho la democracia. Eso es bastante bueno, me parece muy bien. Oye, tu papá actor, tu mamá actriz, tu abuelita, ¿tendrías que salir actor? Pues, sí, básicamente yo vengo de una dinastía, mi papá me dice que permanezco a un, pues, técnicamente como un crew, a un clan del medio artístico y, pues, sí, ya traigo todo esto en la sangre. ¿Te gusta? Sí, me encanta, la verdad, sí. Muy bien. Oye, eso es lo mejor, ¿no? Que te guste lo que estás haciendo, porque no lo ves como un trabajo al final de cuentas. Lo ves así como algo... Exacto. Lo veo como algo que me apasiona, algo que disfruto hacer y algo que, pues, en sí no me molesta hacerlo. Lo hago, pues, porque yo quiero y porque lo disfruto. Claro. Oye, aparte de los programas de televisión en los que has salido, este, por ahí tuviste una participación en el tema del largometraje o una serie que fue la de Cantinflas, ¿no? Ahí estuviste apareciendo. Sí, fue un largometraje. Sí, fue un largometraje que hicimos ya hace un tiempo con Juan Osorio y, pues, sí, estuvo muy padre porque literalmente sale Cantinflas de la nada. Pero todavía no sale, no puedo decir mucho, pero... Sí, sí, sí. Y ya salió un trailer, salió un trailer y sí se ve que, sí se ve lo que pasa por ahí, pero ya, ya por ahí. Estuviste, ya. Estuviste con Celedonio. Con Celedonio, exacto. Lo tuvimos la semana pasada y es extraordinario para hacer a Cantinflas, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, es Cantinflas. Oye, hablando de esto, ¿tienes algunos ídolos de la comedia mexicana de antaño o los que tú conozcas, mi tío Tadeo? Pues, mira, mexicano es mi papá. Mi papá es mi figura seguida técnicamente. Y, pues, ya si nos vamos un poquito más a Hollywood y todo eso, admiro mucho a Adam Sandler. Se me hace un muy buen comediante. ¿Cuál es la película que más te gusta de él? De Adam Sandler son como niños, uno y dos. Ah, sí, buenísimas. Buenísimas. Yo prefiero la dos, ¿eh? Me gusta la dos más que la uno, pero digo, no, le quita el mérito a la uno. Me encanta. Sí. Me parece muy bien. Oye, y ahora que estás haciendo al famosísimo Justito, ¿qué tal? Platícanos tu experiencia, ¿cómo es trabajar con grandes...? Digo, ahí tienes al señor Jorge Ortiz de Pinedo, que es un grande. ¿Y cómo es...? Porque él es el patrón, ¿no? Él es el patrón, pues, del productor. Pero, ¿cómo es como patrón? Pues, la verdad, es súper buena onda. O sea, obviamente hay veces donde, pues, sí, no ponemos mucha atención y, pues, ya nos tiene que regañar. Pero fuera de eso, es súper buena onda. Cuando hay escenas que no entendemos, vamos con él y nos dice, ah, aquí le pueden hacer tal, tal, tal. Y, pues, sí, es muy, muy buena onda. O sea, también nos dirige. También nos dirige. Bueno, hay escenas en las que, obviamente, dirige el director, pero hay otras escenas donde dice, a ver, aquí me gustaría tal cosa. Y, pues, ya lo hacemos. Bueno, sí, técnicamente le hace dos. Ok. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el, usted cree? Mucho tiempo. Sí me tardé. Me acuerdo que al principio de la familia de ideas nos dieron un taller para que aprendiéramos como qué es nuestro personaje y todo eso. Y al principio la idea del tú crees, de justito, no era el movimiento así, sino era como así. No, ni me sale. Estaba mucho más difícil. Y, pues, no me salía, no me salía. Y llego con Pedro Ortiz y le digo, oye, ¿sabes qué? Esto no me sale, entonces, ¿por qué no le hacemos así como le hacen mis papás? Me dice, perfecto, va, me encanto. Ok. Pero después de muchas tomas, pues, sí me dolía el cuello. Claro. Y, pues, obviamente, sí me tomó tiempo porque era como de, me movía con todo el cuerpo. Ajá. Y después ya como que le fui controlando y ya. ¿Y ahora lo haces para todo? Ahora, pues, sí, de hecho, hay veces en las que mi vida, mi vida normal, pues, lo hago. Y es como de, muy bien, está bien, ya ni modo, ya le hice. Muy bien. Oye, no, la verdad es que lo haces muy bien y, bueno, el trabajo que desempeñas y desarrollas está fantástico. Oye, pero, ¿a dónde más te gustaría llegar? O sea, ¿tienes algo a futuro? ¿Dónde te ves en unos dos, tres, o tal vez hasta cinco años? Pues, mira, a mí me gustaría llegar a Hollywood, es como mi sueño. Bueno, y ahorita ya hice un proyecto que sé que les va a gustar muchísimo, que se viene en 2021, que va a estar muy, muy bueno. ¿En Hollywood? Pues, no, no en Hollywood. O sea, me gustaría llegar a Hollywood, pero por lo mientras ya tengo ahorita un proyecto. Bueno, pues, yo sé que vas a llegar. O sea, pero el proyecto que es, ¿un largometraje, un programa de televisión? ¿Qué es? Pues, mira, no puedo decir, pero les puedo decir que va a estar muy bueno. Ya grabamos una parte y nos falta grabar la otra parte. Y, pues, sí, sí. O sea, no les puedo decir muchísimo, pero sí les puedo decir que va a estar muy, muy buena y que está bueno. Es que, no, no sé, porque yo soy una persona que da spoilers para todo. Entonces, como que no quiero hablar tanto de eso. Porque eran así como de, ah, shala, shala. Y spoileo cuatro cosas. Y yo, espérate, ya dije algo que no tenía que decir. No me di cuenta. Ya spoileo todo. No me di cuenta. No, cuando se hacen proyectos tienes que ser más abusado en eso porque sí spoileas y te regañan ahí los ejecutivos, ¿eh? Oye, me quedo tarde. Si estás, este, listo, te vamos a hacer unas preguntitas. Luego te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una adivinanza. Luego le hago una pregunta. Una adivinanza. Y, este, adivinanzas sencillas. ¿Te parece? A ver. Oye, soy muy malo para las adivinanzas, literalmente. No, te digo que eres bueno. Hago un paso por mi casa, cate de mi corazón. Estas son más. Quise complicar la vida, pero va, dale. Estas son más como de comprensión, o sea, como que las analices. ¿Me ven? Ahí estás, ahí estás. Sí, ahí estás. Va, perfecto. A ver, ahí te va la primera adivinanza y luego va Leo con la pregunta. Primera adivinanza, haz de cuenta que yo soy el profesor. A ver, niño, Tadeo. ¿Qué es aquello que todo el mundo toma, pero que nadie se lleva? ¿El aire? ¿Por ahí vas? ¿Agua? A ver, tiene que ver con el aire, porque todos respiramos aire. Ajá. Ah, pero si no lo llevamos técnicamente, bueno, entre comillas. ¿El sol? Eso. Mira, muy bien. ¡Ah! ¡Qué aburrido! Muy bien. Oye, yo tengo una pregunta para ti. Si pudieras ser un superhéroe, ¿quién serías y por qué? Obviamente, Capitán de América es mi superhéroe favorito. Porque es un tipo que era literalmente un debilucho y pues es un super soldado. Dirige a los Avengers y pues así es Capitán de América. Y te digo, pero yo creo que también sería, me iría más por Batman. Porque Batman es un superhéroe que técnicamente pelea con lo que tiene, porque pues no tiene poderes. Y pues eso está muy cool. Claro. Y aparte la historia de Batman. Por supuesto. Y aparte es multimillonario, ¿no? También es otra de las cosas. Pues sí, también ahí. Aunque Batman no es de los Avengers. No. No. Es DC Comics. Ahí es DC Comics y Avengers es de Marvel. Muy bien. A ver, niño Tadeo, ponga atención, la siguiente adivinanza. ¿De qué se alimenta un león muerto de hambre? Pues de nada, ya está muerto. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Dice que es malo, ¿eh? Hombre, es cierto. Yo te iba a decir, se come a una cebra completa. Es que ahí sí tiene más como de lógica. Entonces, está bueno. Claro, muy bien, muy bien. Oye, ¿cuál es tu forma favorita de pasar el rato? Pues me gusta hacer de todo, básicamente. Pues puedo ver una película. Me encanta nadar. Entonces, pues, de la nada estoy así y digo, ay, voy a nadar. Y pues ya me bajo. Y pues sí, puedo hacer todo. Juego con mi familia, un juego de mesa. O sea, es que en sí no tengo como una cosa estable para pasar el tiempo, por así decirlo. Entonces, pues hago lo que sea, tínicamente dibujo, monto a caballo también. Que ya ahí le doy más o menos. Ya empecé a correr en el caballo. Me sentía Woody con tiro al blanco. Ajá. Muy bien. ¿No conoces el dinero solitario? Sí, sí, sí. También hay... Dice, pero es mejor Woody. Espérame. Es mejor Woody, sí. Sí, sí, sí. Obviamente. Ok. Muy bien. Vamos con la siguiente adivinanza. A ver. Fíjate, son cinco, ya vas dos. Vas muy bien. Va, va, va. Vamos con la siguiente adivinanza que dice, ¿qué es lo que todo el mundo hace al despertar? Levantarse. ¿Pero antes? O sea, destaparse, pues, ¿antes de eso? Pues, está dormido, ¿no? No, no, no. No, pero ¿qué? ¿Se lava los dientes? No. No, 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 no. ¿Vista? ¿Por qué siento que es una pregunta capciosa? ¿Por qué siento que es una pregunta capciosa? Más bien es de lógica. Ahí vas bien, y vas bien nada más que antes, antes de levantarte, antes de... ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, claro. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? Abrir los ojos. Eso, muy bien. Eso, bien. Muy bien. Oye, tengo... Este, ¿cuál es la última canción que has escuchado en el día? La última canción que escuché en el día fue de Camilo, y fue... Ay, no, no, no es cierto. Ay, no. Es que, este es un problema. ¿Quién sabe cómo le hago para ponerme en mis libretos? Pero tengo memoria de Dory, de verdad. O sea, como que no me acuerdo de nada. Es que no, no, no sé, pero... Ah, no, sí. Fue... 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 Fue de Bad Bunny. Sí me acuerdo que fue de Bad Bunny. Fue de su nuevo playlist. Fue La Noche de Anoche. Ah, ok. ¿Del último tour del mundo? Ajá. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, ahí está. Bad Bunny, que ha sido de los más escuchados, ¿eh? Fue de los más escuchados en este 2020. Sí, la verdad. Antes no escuchaba nada Bad Bunny, ni reggaetón, ni nada. Y pues, o sea, empecé a escuchar en sí reggaetón como en 2019. Pero este año, en la cuarentena, como que dije, a ver, ¿qué tal está Bad Bunny? ¡Pum! ¿Te gustó? Mucho, muchísimo, la verdad, sí. No todas, no, pues yo todas, pero está bien. No sé, es que iba a decir, ¿no tiene que ver que todos los jóvenes ahora, todos los chavos de tu edad lo escuchan? Puede ser también, la influencia, la influencia, no. Oye, yo no estoy de su edad y lo escucho, o sea... Para Tadeo, ya nosotros somos unos viejos, mi querido. A ti te ve como un señor, Tadeo te ve como un señor. Me siento muy rujo. Sí, no, sí, pero bueno. Y a mí me veo como un abuelo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, adivinanza, mi querido Tadeo. Y es igual, en ese sentido, capciosa. Ok, va. ¿Qué hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se mojen? ¿Que se vayan por la orilla del camino y no se mojen? No. ¿Que mojen? No sé. A ver, dame una pista, dame una pista. Sí, una pista, este, pues más o menos por ahí ibas. O sea, es capciosa pues, pero... ¿Que se metan todos al paraguas así como que acomodito? Este, pudiera ser, pero no va por ahí. No, ay, ay, no. ¿Qué hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se mojen? Pues, no, no tengo idea. A ver, es que siento que está fácil, pero no, no sé. A ver. A ver, haz de cuenta que la pregunta es por un millón de dólares. Fíjate cómo va a cambiar. Por un millón de dólares, joven Tadeo Bonavides. ¿Que hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se mojen? Que cada quien tenga un paraguas. O que agarren algo así. Ya. Tache. Me doy. Que no llueva. Que no llueva. Ay, Dios mío. Ok, está buena, está buena. Bueno, pero bueno. ¿Te la encantan? Está buena, eh. ¿Cuál es tu serie favorita, Tadeo? Aparte de Familia de 10, hay una serie que vi esta cuarentena, que está muy, muy buena, que se llama The Good Place. Ok. Está muy buena, se la recomiendo mucho. Está en Netflix ahorita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo vamos a buscar. ¿Estás listo para la última pregunta? La última divinación. Va, venga. ¿Cómo se escribe? ¿Durmiendo o durmiendo? Durmiendo. No, no puedo escribir porque está dormido. Está muy bien. Eso, bien. La respuesta es, se escribe despierto, porque durmiendo, ¿cómo vas a escribir? Pues sí. Fíjate, si eres bueno para las adivinanzas, ¿eh? Sí, me como que le eché ganitas. Oye, y por último, la pregunta que yo tengo es, ¿cuál es tu miedo más absurdo? No tengo idea. Mi mayor miedo son los terremotos. Eso sí. Pero a mí mismo es más absurdo dormir con la puerta abierta. ¿De verdad? ¿Qué sientes? ¿Que alguien se mete o qué? ¿Por qué? Sí, no sé por qué. Puedo dormir literalmente con ventanas abiertas. Todo puede estar abierto, así que. Pero la puerta, o sea, puede estar muy abierta, pero si está tipo la, donde pega la puerta, de así, ya me da miedo. O sea, como que tiene que estar toda abierta, o no sé. Como que así, ya siento cosas. Tiene que estar abierta o cerrada. Exacto. No puede estar como que a la mitad, porque, ay. Sientes que alguien te ve, o qué, o va a ser como la película del conjuro, que alguien se va a asomar ahí con la mano, o qué. Algo así, sí, como que no sé, pero pues. ¿Tú crees en los fantasmas, Tadeo? Sí, sí, sí creo. Ok. O sea, puede fantasma, fantasma, fantasma. No, pero pues sí creo que haya como esa energía y esa vibra de un ser querido, pues puede ser, sí. Claro. Oye, los ovnis, los extraterrestres. Sí, y te voy a decir por qué, porque tengo mi teoría. O sea, sería ilógico que en el universo fuera el único planeta donde haya vida, en la Tierra. O sea, has estado muy al pendiente de los monolitos que apenas han estado apareciendo en diferentes partes. Sí, lo platicé a mi papá. ¿Lo viste? Sí, sí lo vi. Y mi papá me dijo, no, no creo. Y yo, papá, acabo de aparecer ahorita. Y me dijo, a ver. Y pues sí, la verdad sí me saqué de onda con eso, pero pues. Sí. Muy bien. Oye, estaría fenomenal que te juntaras con Jaime Maussan para que, por él, él tiene un conocimiento, independientemente de lo que muestra el programa, pero genial de todo este tema de lo que hay detrás de, ¿no? Y lo que no te muestran. O sea, como los videos que apenas mostraron en este año de la NASA, creo que fue, o de la Fuerza Aérea, no sé, que mostraron unos ovnis que estaban volando a un costado de los aviones, etcétera. Pero muy bien, muy bien, Tadeo, muy bien. Oye, mi querido Tadeo, pues ya vi que tienes ahí tu arbolito de Navidad, muy padre. ¿Quién lo puso, tú? Pues entre todos, básicamente toda la familia nos ayudamos para el árbol, porque sí es algo que sí nos gusta hacer. Como que ya lo esperábamos de todo el año, de todo este, entre comillas, bueno, no, sin comillas, entre todo este mal año, pues ya, vamos a poner el arbolito. Oye, y bueno, el arbolito, ¿qué representa para ti la Navidad? Pues representa la unión familiar, el amor hacia la familia, que estemos unidos, que a pesar de que haya sido un mal año, de que no todos podamos estar, podamos estar unidos y nos podamos, bueno, no abrazar, pero aunque sea saludar de todo. Sí, 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 por supuesto. Oye, ¿y cómo festejan la Navidad? ¿Qué comes en Navidad? ¿Qué es lo que haces en Navidad? Pues me lo acostumbro siempre a comer pavo, pero pues siempre como que hay algo diferente, entonces pues la verdad no tengo idea. Lo que sí es que primero cenamos y luego los regalos, que yo siempre estoy impaciente para los regalos, pero pues sí. ¿Con quién pasa la Navidad? Esta Navidad, Tadeo, obviamente va a estar tu papi, tu mami, tu abuelita. Y vino mi primo, que es de Estados Unidos, vino a trabajar y luego pues ya vino a pasar la Navidad. Y pues aquí vamos a estar, obviamente no se puede hacer una reunión muy grande, pero pues en familia es lo importante de Navidad. ¿Guardan de todos modos la sana distancia? Así es, obviamente sí. Oye, cuando están grabando, perdón, nada más antes de que se oye, cuando están grabando, ¿cómo le hacen? ¿Es lo que ibas a preguntar, Leo? Más o menos iba por ahí, pero adelante. La verdad, es todo un show, porque no podemos hablar cuando tenemos el tapabocas, siempre tenemos que traer careta, a todos los tenemos que saludar así, nos tenemos que estar poniendo antibacterial. Todo está muy cuidado, tenemos que seguir un camino especial por el foro, al entrar al set nos tenemos que sanitizar, nos toma la temperatura. Y obviamente al grabar, nada más nos retiramos el tapabocas, careta, lo ponemos en nuestro cajoncito, que los cajones están sanitizados a full. Y pues ya empezamos a grabar, terminamos la escena, nos volvemos a poner a todo, y hasta que no tengamos el tapabocas, ponemos a hablar. Órale. Oye, Tadeo, y por ejemplo, ya cuando pase todo esto de la pandemia, ¿qué es lo primero que te gustaría, mejor dicho, a dónde te gustaría ir? ¿A cualquier parte del mundo? ¿Dónde te gustaría ir? En cualquier parte del mundo de Estados Unidos, y me gustaría visitar a mi hermana, que vive en Estados Unidos, que pues no la veo hace dos años, tres. Entonces pues, pues sí, Estados Unidos estaría. Por supuesto. Sería padre. Sería muy padre. Ya, ya nada más, para concluir esto de lo, de lo, de cómo graban, Tadeo, ¿cuántas escenas llegan a grabar en un día? Pues, es depende, el foro, como hubo pandemia, nos los prestaban cierto tiempo, porque lo tenían que sanitizar para el día siguiente y todo eso. Entonces pues, depende el tamaño, depende la duración de las escenas, era lo que nos alcanzaba para el día y lo que grabamos. Lo máximo que grabamos en un día fueron 20 escenas, por ahí, por ahí de 20 escenas. 20 escenas, que no quiere decir 20 capítulos, obviamente. No, obviamente no. Es como un capítulo. Ok. Es como un capítulo. Oye, yo había visto en un programa, que me quedó, Tadeo, que te gustaría estar en algún momento participando en una película de Star Wars, ¿es cierto? Sí, la verdad sí, soy muy fan de Star Wars. Sí, ahí. Esa es una, y había otra película, pero no me acuerdo, que también pudieses, que también era una de tus grandes, este, para poder participar. Marvel. Marvel, ¿verdad? Cualquiera de Marvel. Cualquiera de Marvel, hasta de Rocket, si quieren, ahí, por ahí. Un Groot, si quieren, pónganme de Groot, pero ahí quiero estar. Oye, sí, estaría padrísimo. No, pues, qué bien. La verdad es que aspiras a mucho, y eso está muy bien, ¿eh? Y si eres, como te describiste en un principio, o sea, tienes mucha energía, mucha energía, y lo estás, de verdad, lo demuestras en el trabajo, lo demuestras en la escuela, en la casa, en todos lados. Y está súper padre, porque eso te va a dar energía para llegar hasta donde tú quieras. Sí, muchas gracias. Sí, mi mamá me dice, ¿de dónde sacas tanta energía? Y yo, pues, no sé. Ya nací con ella. Pero sí. Oye, ¿qué opinas, qué opinas entonces ahorita, mi querido Tadeo, de la pandemia, de tu país, de México? ¿Cómo ves en todo esto, pues, hablando México como país, y cómo has resonado ante la pandemia? ¿Y qué te gustaría cambiar? Si pudieras cambiar algo, ¿qué te gustaría cambiar de esto, de la pandemia? Si pudiera cambiar algo de la pandemia, es que respeten las medidas de seguridad, porque hay personas en la calle que no atreinta por bocas, que básicamente dicen que no existe esto. O sea, vean cuántas personas se han muerto, vean lo que está pasando en el planeta entero. Y, pues, eso me gustaría cambiar, que tomaran conciencia de lo que está pasando. Y, pues, de lo que me comentabas hace un instante, pues, la verdad, sí, no solo a México, a todo el mundo en general le ha pegado duro a la pandemia. Sí, claro. Oye, ¿podrías vivir sin celular un día? No, no. Y sin audífonos. Sin teléfono y sin audífonos no podría vivir, de verdad, no, no, no. Oye, pero toma en cuenta. Sí, 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 adelante. Un día me preguntaron, si te pudieras llevar tres cosas a una isla desierta, ¿qué sería? Mi teléfono, mis audífonos y agua, ya. ¿Y el cargador? ¿Y el cargador del celular qué? ¿Dónde lo conecto? Es que, es como que... Sí, es que, mira, te iba a decir, o sea, antes de que avances, porque tengo ganas de decirte esto, veo que traes audífonos de Bluetooth, ¿no? Algo así por el estilo. También acuérdate de traer los audífonos, este, alámbricos. De cable, sí. Sí, te pueden funcionar, ¿eh? Eso es un tip que, de verdad, no lo puedes dejar pasar. A ti que te gusta llevar el celular y todo. Pero bueno, ya, era mero consejo. Sí, la verdad es que sí, siempre he traído todo tipo de audífonos, estos son los que más uso en general, pero los pierdo como no tienen, pierdo todo, pierdo todo. ¿Te pareces a Leo? Ay, sí, yo. De hecho, soy signo Leo, no sé si tenga algo que ver, pero bueno. ¿Eres signo Leo? Ajá. ¡Órale! ¿Ya ves cómo sí? No, bueno, yo me llamo Leo, pero soy cáncer. Bueno, también me llamo Leo, sí, 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 pero bueno. No te preocupes, uno se va acostumbrando a comprar cosas más sofisticadas con el tiempo o no, pero bueno. Sí, pues sí, siempre traigo mis audífonos de cable porque siempre que, siempre los pierdo y digo, ¿dónde están mis audífonos? Y después de que no los encuentro, ya que es súper tarde de noche, digo, no, ya, mañana los busco. Y como me gusta dormir con música, o pongo música por todo mi cuarto o en mis audífonos. Muy bien. No te dice tu papá, ya, quítale ese reggaetón, deja de perrear. No, pues pongo música tranqui, pongo música relax, entonces pues, como no, las pruebas tienen como para que no se filtre el sonido. Ah, ok. Entonces puedo hacer, puedo ponerme música a gusto. Puede ser una para hacer bronca. Oye, Tadeo, ¿en qué comida podrías comer sin cansarte? Sushi. ¿De verdad? Todos los días podría comer sushi, de verdad, sí. Podría comer sushi toda la vida. Órale, muy bien. Yo hubiera pensado que las hamburguesas. ¿O pizzas? No, prefiero sushi, prefiero sushi mil veces. Muy bien, muy bien. Eso perfectamente. Oye, ya por último, mi querido Tadeo, ¿qué opinas del bullying? Pues, es algo que lamentablemente siempre va a existir. Es algo que obviamente está mal desde todos aspectos, porque no solo uno le hace bullying a otras personas, sino que también se puede hacer bullying a uno solo. Por eso es algo que para juzgar a otras personas, primero tienes que ser perfecto. Es algo que dicen y pues la verdad es muy cierto. Claro. ¿Te ha tocado que te haga bullying, por ejemplo, tus compañeros por ser famosos, que digan, ay, tú, por ser famoso, te molestan y te son bullying? Pues, la verdad, no. La verdad, siempre me he llevado bien con todos mis amigos, siempre me llevo bien con toda la gente, y pues, no. No me ha tocado vivir eso. Qué bueno. Padre. Me parece. Digo, estás muy joven como para pensar en novia, ¿no? Ah, pero tiene sus fans, eh. Oye, y se creen que ya lo hayan así. No, no, no. Ah, sí. No, mira lo contienta. No, bueno, ya con lo que... No, sí, dije que no. Sí, sí. Digo que no. Dijo, no. ¿Qué haces con todas las fans que tienen, mi querida Dios? De repente, yo sé, ya, yo ya he visto ahí en tus redes que, ay, qué guapo, ya, que no sé qué. La verdad, es un apoyo inmenso que siempre voy a estar agradecido. Y, pues, siempre trato de contestarles sus mensajes, hacerles un videochat, unirlos a mis lives y cosas así. Y, pues, la verdad, son una muy gran familia. Son muy buena onda todos, la verdad. Bueno. Oye, ¿cuáles son tus redes? Aprovechar para la gente, los niños que nos están viendo. Mis redes sociales, Instagram, Tadeo.Bonavides, Facebook, Tadeo Bonavides Oficial, y TikTok, Tadeo Bonavides Off. Doble F. Muy bien. Padrísimo. Padrísimo, mi clio Leo. Pues, ahí está. Mira, qué padre charla. La verdad es que, no sé si te quedaste como yo, lleno de energía, de tantas veces, nada más, Tadeo. Sí, me compartió. Y es el que tiene experiencia de estar a cuadro y estar tranquilo, ¿eh? ¿Qué? Cuando vas a grabar y cuando te están dando el cue, a ver, Tadeo, pon atención. Tres, dos, ¿no estás igual brincando? No. Pues, la verdad, como que cuando entro en ser, mira, tengo, obviamente, toda la energía ahí y, pues, la aprovecho para la escena. O sea, como que digo, voy a usar energía en escena. Y ahí, pues, ya. Oye, ¿qué pasó? Ya, rápido, ahorita que me acordé. ¿Qué pasó cuando llegó el verdadero hijo de Plutarco y llegaron tus verdaderos padres? Fue, fue súper padre ese capítulo. Me acuerdo que cuando leí, se me hizo como un nudo en la garganta. Y te dije, bueno, pues. Pero en ningún momento pensaste, sí, me van a sacar ya de la escena. Sí, lo pensé, sí, lo pensé. Pero dije, no, no creo. Y, pues, la verdad, yo ya conocía a los que le hacían de sus padres. Y a Max, que fue Max Uribe. Ya los conocí ahí. Pues, me quedó súper bien. Y, pues, fue un capítulo muy bueno. Que tuvo mucho apoyo ese capítulo. Y, la verdad, pues, súper agradecido. Súper, súper. Oye, pero al final no se supo si si eras o no eras el hijo de ellos, ¿verdad? No, sí se supo. La verdad, yo tampoco tengo idea. Así que no te puedo decir. Yo es que en mí que sí. No, es que no se sabe. Porque él, al final, rompe y se va con los papás. Dicen, no, ustedes son su papás. Y ya, y se van los otros, ¿no? Pero no se supo. Y, al final, Placido saca los resultados y dice, lo sabía. Y se supo. Entonces, fue como de. ¿Qué pasó? Exacto. ¿Qué pasó? Ajá. Me acuerdo que yo pregunté y me dijeron, es un misterio. Ahí dejémoslo. Y ya. Ok. Muy bien. Vean ese capítulo, quien no lo ha visto. Porque sí, como dice Tadeo, está bastante bueno. Y no se pierdan la familia de 10. Sí, no se pierdan la familia de 10, que ahorita está en repeticiones por distinto comedia. Y ahorita está en Blin. Si la quieren ver, están todas las temporadas, desde la primera temporada hasta la quinta temporada. Y, pues, esperen en 2021 la sexta y séptima temporada. Padrísimo. Muy bien. Pues, Tadeo, muchas gracias. Me da mucho gusto. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a estar contigo. Y, pues, ya, por último, nada más dile a tus amigos de una radio un deseo de año nuevo. Pues, que cumplan todas sus metas, que pueden lograr todo. Que sigan soñando, sueñen en grande. No tengan límites para sus sueños. Lo que ustedes quieran lo pueden lograr. Y, pues, sueñan en grande, básicamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues, vámonos, señores. Excelente plática con mi quedó Tadeo Bonavides. Te mando un abrazo, mi hermano. Feliz Año Nuevo. Pásale excelente. Con tu madre de Navidad. Me quedo Marito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Los Sobrevivientes de UNED Radio. Hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós.